Dialogamos con Cristian Cobos, él es coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Educación y algunos temas que sin duda son importantes. Cristian, no sé si ya estamos con Cristian, perfecto. Cristian, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, ¿cómo se está preparando el Ministerio de Educación para el regreso de los profesores a los establecimientos educativos? Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, estimado Hernán. Un gusto poder compartir con usted y con la familia de ETV Telerano. Creo que desde el principio de la pandemia el Ministerio de Educación le ha dicho sí a la educación, pensando en diferentes lineamientos para que efectivamente podamos dar sostenibilidad al sistema educativo nacional, zonal y local. Es así que desde el 11 de septiembre el COE nacional resolvió el retorno paulatino a las diferentes instituciones educativas, enmarcados en dos grandes ejes. El primero, pues la realización del Plan Institucional de Continuidad Educativa, que son trabajadas por todos los miembros de la continuidad de las comunidades educativas. Y el segundo, pues en un proceso que se inicia en diciembre para un retorno paulatino de nuestros docentes. Es así que pues hasta este 18 de diciembre las autoridades educativas de los diferentes planteles deben generar un proyecto, una planificación para darnos a conocer en base a su entorno, de la situación que ellos manejan, el posible retorno de los docentes a partir del 2 de enero. En esta perspectiva nosotros encaminamos nuestras acciones primero a precautelar la integridad física, también siendo responsables y acatando todas las disposiciones que el COE nacional y los COE cantonales así lo manejan, y pues aspirando que sobre todo los docentes en un proceso de planificación puedan aportar con proyectos para sostenibilidad, sostenibilidad académica, tener encuentros con los padres de familia y situaciones que implican un mayor accionar desde la institución educativa para dar la sostenibilidad al sistema como tal y sobre todo situaciones que se enmarquen a favor de todos nuestros educandos. Cabe decir que este tema es voluntario, se respetan las situaciones de vulnerabilidad, el docente no tiene que estar las ocho horas en el día de su retorno que le toque o de su trabajo en la institución como tal, y tampoco es que tenga que estar toda la semana. En realidad el docente cumple con una situación particular, son seis horas de enseñanza, dos horas de administrativas, y pues dependiendo también de que si las instituciones tienen conectividad o no, se podría también emplear acciones que de acuerdo de la lógica o dentro del entorno que viva esa institución, nosotros podamos justamente activar estas actividades, como les digo, a favor de todos nuestros educandos. Cristian, ¿de qué depende o de quiénes dependen que los profesores puedan asistir con estas condiciones que ustedes están manifestando? ¿Quién va a tener que un poco finalmente decidir al final? El primero depende de la planificación que la autoridad de la institución educativa así lo plantee. El retorno al trabajo presencial podrá complementar una asistencia para que los maestros continúen con el acompañamiento a los estudiantes y las herramientas que estas así lo generen, el trabajo psicoemocional de los estudiantes, el proceso de enseñanza, aprendizaje, la permanencia escolar. Aquí se hace una nota aclaratoria, los servidores que se mantendrán en el teletrabajo son los que poseen condiciones de vulnerabilidad o aquellos que pertenecen a grupos prioritarios. Los docentes deben acudir de acuerdo con aforo y cronograma que establecen las instituciones educativas con el propósito de generar su trabajo los cinco días a la semana, pero de acuerdo a una planificación. No necesariamente significa que el docente va a estar todo el día allí, va a estar las ocho horas allí. No, sino es en base a la situación actual y para eso las autoridades educativas de todos los planteles a nivel del Sistema Educativo Nacional deben presentar su planificación hasta este viernes 18 de diciembre y con eso se analiza, se valora y se ve ya las posibilidades de retorno desde el mes de enero. A nivel de estudiantes, ¿está previsto un retorno también progresivo o no hay definido nada? A nivel de los estudiantes, esto se valora con el trabajo y la articulación del plan institucional de continuidad educativa. Esto depende de la sinergia que exista primero con los miembros de la comunidad educativa y aquí también vale la pena aclarar porque sigue existiendo conclusión. Este tema es voluntario, los representantes son los que definen si es que el estudiante regresa o no y además luego de seguir un protocolo en la que existe una articulación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, los cohes cantonales son los que se encargan de aprobar esta situación. Tengo entendido que en el país son alrededor de 79 instituciones educativas que están con este retorno paulatino. En el caso de la zona 6 de las provincias de Azoy, Cañar y Morona, Santiago, son únicamente dos instituciones, el colegio alemán en la ciudad de Cuenca y el héroes de Cenepa en Palora, Morona, Santiago. Entonces esto va a ir armonizándose o va a ir proyectándose conforme los días y sobre todo conforme la disposición que los cohes cantonales tengan porque en eso seremos muy respetuosos. En Cuenca solamente el colegio alemán está en clases presenciales con el aforo exigido mediante los protocolos de bioseguridad, el resto nada todavía. Así es, efectivamente en la ciudad de Cuenca es solo el colegio alemán, pues tenemos la perspectiva, proyección que otras instituciones educativas cumplan con todos los requisitos, pero será el COE cantonal ya con los indicadores sobre todo del índice de situaciones de contagio que se tenga en el cantón o a nivel de la provincia para aprobar o no la situación del retorno paulatino a clases por parte de los estudiantes a nivel del sistema cantonal o provincial a nivel del Ministerio de Educación. ¿Hay petición de otros colegios para el regreso a las aulas de manera presencial? Sabemos que hay acercamiento de algunas instituciones educativas, sobre todo particulares, que han buscado los mejores mecanismos, pero siempre buscando precautelar la integridad física en el cumplimiento de los requisitos. Hay padres de familia que voluntariamente desean enviar a los estudiantes a las instituciones educativas y pues correspondiendo con el protocolo que se necesite en este caso, ya dependerá, como le digo, de las diferentes instancias, sobre todo los COE cantonales, para que puedan aprobar el retorno paulatino en algunas instituciones educativas particulares que se encuentran interesadas en este tema. Finalmente, Cristian, las vacaciones empiezan a partir del 25, el 24, hay clases normales y regresan el 2 de enero. Sí, las clases están planificadas hasta el 24 de diciembre y retornan el 4 de enero. Y luego se cumple con un cronograma escolar hasta junio. Eso correspondería a los dos cimetres que están planificados a nivel del régimen Sierra-Amazonía. Y en el caso del régimen Sierra-Costa, pues, hasta el 26 de febrero del 2021, a los que iniciaron desde el 18 de mayo y hasta el 11 de marzo del 2021, a los que iniciaron el 1 de junio, a lo que corresponde el régimen Costa-Galapagos. Cristian, muchas gracias. Que tenga un buen día. A las órdenes, siempre un buen día para todos. Agradecemos a Cristian Cobos, coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Educación. Berito, sigue.